Seguro que si os digo que os suena la palabra Mekong, me contestáis a las pelis de la guerra de Vietnam. Vale, sí, también. Pero el Mekong es mucho más. Es el décimo río más largo del mundo. Nace en el Tíbet y recorre 4.500 kilómetros a lo largo de seis países de Asia. Pero cuando el Mekong se hace realmente amplio, grande y fértil, es cuando llega a su desembocadura en Vietnam, el famoso Delta del Mekong, donde viajamos hoy. Mekong Como podéis ver, el Delta del Mekong es un territorio prácticamente acuático, donde la vida de sus habitantes discurre, desde que nacen hasta que mueren, sobre un palmo de agua. Si queréis visitar el Delta del Mekong, os recomiendo que empecéis por Kanto, la capital de esta región vietnamita. En Kanto viven 250.000 personas dedicadas a la pesca, la agricultura y un poquito a la industria. Es tan ruidosa y estresante como cualquier otra ciudad vietnamita. Y parece que todos sus habitantes estuvieran a la vez en la calle. Vas por los caminos y es una sucesión de coches, camionetas, camiones, mercados, tiendas, restaurantes, niños, bancas, paseantes. Una locura. Parece que los vietnamitas vivieran siempre al borde del camino. Mekong Mekong Os recomiendo también que vayáis a partir de junio. Pero cuando ya han pasado los morzones, empieza la siembra del arroz y los campos se ponen de un verde eléctrico precioso. Es entonces cuando el Delta tiene toda su potencia de paisaje. Mekong 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 Podréis disfrutar así en esos arrozales sin límites, de la típica figura de los aldeanos vietnamitas, siempre con sus gorros cónicos, los non, inmutables a la climatología. Mekong Llueva o haga un sol de justicia, agachándose rítmicamente para plantar o reconectar arroz. Una parte fundamental del decorado del Delta del Mecong Pensad que aquí en Vietnam el arroz no es solo un monocultivo, es un estilo de vida, es una forma de espiritualidad. Mekong 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 Mekong